La escaramuza es una bonita tradición que se ha adentrado en el imaginario cultural, como un juego protagonizado por personajes de la cultura precolonial, mezclados con la cultura español. Quiero presentar un sincero agradecimiento a vos Carlos que iniciaste todo eso, a don Genaro que es el compadre mayor de aquí, a toda su distinguida familia, a la familia de todos. Para mí es muy grato recibir esto, nunca lo había hecho, lo había hecho personalmente entre amigos y nunca dentro de una escaramuza, pero es un placer y yo creo que con agrado lo recibo y espero que el año que viene seamos muchos más y bueno, un abrazo para todos y felices carnavales a todos. Gracias. Así es, que vivan los compadres de carnaval. Esta tradición se realiza en la parroquia Santana del Cantón Cuenca, en donde la escaramuza se caracteriza por la creación de labores o figuras, como son letras y otros elementos en honor a su patrona. Las letras que se pueden realizar en la plaza o terreno son la L, B, la LL, R, Q, X, hasta figuras como el corazón, el chicote, la cruzada y la media luna, o por lo menos son las que se han realizado durante estos 30 años, que se han puesto en práctica y esto lo ha hecho el jinete, Genaro Matute. Esta es la escaramuza de Santana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!